Después de ser rescatados fueron trasladados al puerto de Tarifa. Précticamente en la tarde de este sábado se produjo el rescate de ocho migrantes, también magrebíes, entre ellos dos mujeres y un niño que viajaban en una patera en Aguas del Estrecho. Una vez a salvo se dirigieron al puerto de Algeciras. Por otro lado, los responsables de la delegación del gobierno en Ceuta han cifrado en 14 los migrantes indocumentados, 13 menores de edad interceptados hasta última hora de la mañana de este sábado en el marco de la operación fin de feria. organizada para evitar que los vehículos de las atracciones desplazadas hasta la ciudad autónoma con motivo de sus fiestas patronales que regresan a la península se oculten personas o sustancias estupefacientes.